El Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información convoca un concurso de diseño de logotipo destinado a ser la imagen identificatoria de dicho organismo. Está destinado a estudiantes y egresados de las carreras de licenciatura en sistemas de información, profesorado en informática y programador universitario en informática de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. La convocatoria se extenderá hasta el 23 de octubre. En el marco de las actividades de difusión del Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la UNCE, alumnos de la Escuela Normal Benjamín Gorostiaga de la Ciudad de Lavanda participaron de una charla informativa. Durante la jornada se dictó una charla de reflexión vocacional, se dio información acerca de las carreras y se realizó una visita guiada por las instalaciones de la universidad con el objetivo de acercar a los alumnos del nivel secundario a la vida universitaria. La Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE invita a la segunda jornada de vinculación con el medio y difusión de resultados de investigación y desarrollos en informática. En esta oportunidad, miembros de la comunidad universitaria podrán intercambiar experiencias con representantes de organismos públicos y privados interesados en productos y o servicios informáticos. Durante esta jornada, que están organizadas por el Instituto de Investigación y también por el Departamento Académico de Informática y la Escuela de Carreras Informáticas de la Facultad, tratar de difundir cuáles son los desarrollos en el área de informática que se llevan a cabo dentro de los proyectos de investigación que se ejecutan en el Instituto. Hacer conocidos esos resultados para que sean herramientas que las instituciones del medio puedan adoptar. Y al mismo tiempo, también vamos a contar en la realización de las jornadas con la participación de representantes de organismos públicos y privados que nos van a justamente poner al día o comentar cuáles son sus líneas de trabajo en informática actualmente y cuáles son los desafíos que a futuro piensan enfrentar. La idea es puntualmente potenciar el vínculo entre la universidad y el medio, facilitar la inserción de nuestros egresados e incluso quizás facilitar también la realización de prácticas profesionales supervisadas. Destacados economistas y profesionales vinculados a áreas productivas abordaron la economía frente al proceso electoral como eje central de las primeras jornadas de Economía Julio Olivera, desarrolladas en el Paraninfo de la UNCE y organizadas desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. El santiagueño Julio Olivera es considerado uno de los economistas argentinos más respetados en el mundo y de los más conocidos fuera del país. Durante la actividad se abordaron temas de la economía a largo plazo, así como también de la coyuntura dentro del contexto político y económico de cara a las elecciones. Se desarrolló una actividad lúdica y pedagógica en el Paraninfo Universitario para alumnos del segundo año de las carreras de Contador Público Nacional y licenciatura en Administración de la Facultad de Humanidades de la UNCE. Los grupos de estudiantes diseñaron sus propias coreografías para experimentar sus capacidades de liderazgo, transitar el proceso de trabajo en equipo y para desarrollar sus habilidades en la comunicación. Se presentarán los micros documentales Testimonios de la Discriminación Producidos en el marco de los concursos de fondos de fomento concursable del Ente Nacional de Comunicaciones. UNCTB participó como productora asociada en la realización. Los episodios son 10 y se abordan desde la autopercepción a la discriminación en la familia, en la búsqueda laboral, en el sistema educativo, en la calle, en la vía pública y también algunos otros momentos históricos de cada una de las personas que participaron de este documental. Me parece que está bueno para observarnos también como sociedad y también está bueno observar el comportamiento de muchas instituciones. Cuando se encuentran con personas que tienen una orientación sexual diferente y podemos ver en este documental, en algunos casos el relato de qué les ha pasado en la vida institucional.